Este sábado 29 de junio se estará realizando en el Parque Principal la Jornada Departamental de Vacunación dirigida a población infantil, niños y niñas de seis meses en adelante para dosis de influencia, virus del papiloma humano, mujeres gestantes y en edad fértil. Un buen día para toda la comunidad guatapense. Una vez más a recordarle que el próximo sábado 29 de junio tendremos nuestra próxima Jornada Departamental de Vacunación en el municipio de Guatapé. Estaremos en el Parque Principal de 8 de la mañana a 1 de la tarde para toda la población menor de 6 años para complementación de esquema PAI, todas las gestantes a partir de las 14 semanas de gestación, mujeres en edad fértil y niños y niñas para la vacuna de VPH a partir de los 9 años de edad. También tenemos disponibilidad del biológico de influenza pediátrica para todos los niños que les hace falta la dosis a partir de los 6 meses, 7 meses y un año de edad. Para que desatracemos este esquema, ya que este biológico no teníamos existencia en el municipio, la noticia es que ya nos llegó el biológico de influenza pediátrica para desatrasar todos estos niños que tenemos pendientes en nuestro municipio. Entonces, recordemos que las vacunas son seguras, las vacunas salvan vidas. Esperamos entonces a toda la comunidad el próximo sábado 29 de junio en el Parque Principal para nuestra próxima Jornada Departamental de Vacunación. Las vacunas son seguras, las vacunas salvan vidas. Cabe recordar que estas jornadas de inmunización son totalmente gratuitas. La invitación es a esta población para que se acerquen desde las 8 hasta la 1 de la tarde con el carnet de vacunación y de esta manera puedan completar su esquema de vacunación. Recordemos que las vacunas salvan vidas.